A vacilar, a vacilar Porque estamos de vuelta compa Para hacerte bailar Al estilo de los viados Así, así, así nomás Tus vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las anujas de una dama El lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento muy gallo Me pierdo en unas caderas Con cualco nunca le fallo De una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuerpo forrara El fuste de una montura Y que lo usara una dama Y así después de muerto Si el cielo mi alma reclama Está lejos de mi novicio El lomo de un buen caballo Y las anujas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento muy gallo Y aunque me siento muy gallo Me pierdo en unas caderas Con cualco nunca le fallo De una dama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera quisiera Que con mi cuerpo forrara El fuste de una montura Y que lo usara una dama Y así después de muerto Si el cielo mi alma reclama Está lejos de mi novicio El lomo de un buen caballo Y las anujas de una dama Eso Y así saludamos A la isla grande Chilo de Primo Allá vamos Y como suena Pachanquita Y bajo redes producciones Diablo Diablo ¡Gracias!